¿Dónde nos llevó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia, lo ves bailar Y con el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo El sitio de mi recreo Oh, silencio, brisa y cordura Con aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Y con el escenario de mi hogar